Mi nombre es Nora Clemencia Alcalde, mi empresa se llama Shanti, artesanías, diseño y decoración. En este momento está todo enfocado a tejidos con fibras naturales, todo lo que son bolsos. En este año ya empecé a incursionar con lo que son bufandas, chalinas, cuellos y a otro tipo de accesorios. Realmente la mochila ha existido desde toda la vida, pero mis mochilas son llenas de muchos detalles. Decoraciones que son únicas, los botones son hechos en nogal con pirograbado a mano, son el logo de la empresa. Siempre trato de buscar artesanos que complementen mis productos. La marca empezó en el 2007, yo tejo toda la vida. Y ha sido como una evolución, empecé con muchas cosas de decoración inicialmente, pero la misma clientela me fue llevando a lo que es Shanti ahora. Son bolsos, accesorios con combinaciones con otros materiales naturales como el cuero o como en este momento que estoy trabajando la nueva línea que son bolsos terminados con telar egipcio. Básicamente los tejo yo. Ya tiene que ser cuando tenemos una feria, un evento especial. Sí tengo personas que me ayudan con la costura, con la tejida de las mochilas, pero básicamente es no, sentarme como a dibujar con las diseñadoras de modas, con los diseñadores textiles. Entonces con ellos empezábamos a jugar mucho con los colores, con los diseños, empezar a mirar qué colores estaban de moda y ya con eso nos basaba. En este momento casi que todo lo hago por gusto propio. Cada año he venido cambiando las propuestas de las mochilas, incursionando con otros materiales. Estoy empezando como a sacar la colección de este año, porque de hecho vengo tres años sacando catálogos y la colección, y de este año apenas estamos acabando de organizar como la producción para poder hacer el catálogo. Pero lo que se viene es fuerte la combinación de materiales. Yo siempre he tejido bufandas, chales, y alguna vez de casualidad alguien me vio tejiendo una bufanda y empezaron a encargarme porque nunca había pensado como hacer parte de la empresa. La gente sigue dándole el valor a lo manual, a lo tradicional. De hecho el tejido que yo hago es en crochet, que es un tejido de nuestros abuelos. Entonces, afortunadamente la gente todavía sabe distinguir cuando un bolso está tejido totalmente a mano o cuando lo hace una máquina. Entonces, la gente busca el bolso chino, por decir algo, como para su cotidianidad. Pero buscan las mochilas tejidas a mano como cuando quieren sentirse un poco más especiales. Gracias. 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 Gracias.